Jaron Zapata se encuentra sumido en el dolor y la desesperación debido a la condición que afecta su columna vertebral y que lo obliga a permanecer en cama. El desgarrador dolor de Jaron se incrementa cada vez más por las inmensas llagas que se han formado en su cuerpo y que se siguen agravando, pues solo es posible acostarse de un lado y es justo encima de donde su cuerpo se ha ido deteriorando. Cuenta lo mal que se siente y las terribles dolencias que de forma permanente tiene que soportar. Si es el medicamento que tengo, ese no es, por eso el estómago no lo resiste, ¿cómo aplico? Así, y por eso ha estado con ese dolor ahí, que no puedo, y esto me duro. No se para, ni se siente tampoco. Explica cómo le comenzó su quebranto. Atribuye la lesión en su columna a las labores que realizaba en su empleo. Quizás una fuerza más hay que irse con la luz, que la columna está en un lado que no es. Pero la vida de este joven no siempre fue una tragedia. Previo a su quebranto, Zapata laboraba como repartidor en un colmado del Distrito Nacional, donde lo definían como una persona alegre, y su sueño era convertirse en un cantante de música urbana. Jaron no puede contener el llanto al contarnos cuál es su mayor anhelo. Trabajar. A veces me siento mal, porque no puedo trabajar ahorita. No me gusta trabajar. Solo no me tiene miedo pensar trabajar. Me da así. Eso es lo que me gusta, para ayudar a mi mamá. Hacer lo que sea, porque... No puedo. Él es el menor de tres hijos de la señora Altagracia Zapata, con quien vive y la que se encarga de atenderlo, limpiarle las heridas y darle de comer. Esta dedicada madre padece el dolor de ver a su hijo postrado en una cama y se profundiza al encontrarse limitada económicamente para proveerle, por lo menos, lo esencial. Está quebrado, tiene una bola grandísima. El doctor me dijo que puede ser cancerosa. Bueno, ya yo estoy que no aguanto más. Ya. Ya me caí ya. Él y yo solo, pasando trabajo. Ya cuenta que no puede moverlo ni siquiera para que haga sus necesidades fisiológicas. Él no hace un pan que nadie ha cortado. Soy yo que limpio y lavo todo eso. Hasta la lavadora se dañó. La falta de documentos de identidad es otro obstáculo para que este joven pueda recibir atención médica. Pero que pasa un problema, que le voy a explicar, él no tiene papeles ni tiene seguros. Debido a la constante ingesta de medicamentos para calmar las dolencias, Jaron también ha sufrido lesiones estomacales, causándole intolerancia a casi todos los alimentos que consume. Mira cómo está. Sequecito, porque vomitó todo el mes pasado. La peor noticia para esta familia es que los especialistas de la medicina no han dado mucha esperanza de recuperación en el caso de su pariente. Por la hernia en su parte íntima, fue referido del hospital Ney Arias Lora al Instituto del Cáncer, pero a su madre se le ha hecho imposible, pues no cuenta con los recursos necesarios. Pero esto no le quita las esperanzas a esta luchadora madre y a su desmejorado hijo. Estamos aquí hasta que Dios le toque el corazón a una persona que nos ayude. Porque no tenemos ayuda, no tenemos nada, él y yo. Ya yo, yo sé que a mí no me van a dar trabajo. Si me pueden ayudar, que me ayuden, la mamá mía, que se pueda, no obligado, pero ayúdenme. Tengo que Dios, que lo que quiero, la paz. Y yo sé que Dios me va a tocar algún día, no voy a parar. Esta gracia, quien es viuda y ahora desempleada, no cuenta con mucha ayuda. Si usted desea solidarizarse con esta causa, lo puede hacer comunicándose al teléfono 849-378-3638 y 849-4768216 o hacer su aporte a través de la cuenta del Banco Popular número 827-540840. Gracias por ver el video.